G, O G, dimelo G, Home, Airman, Bambamu Fire Tu, tu y yo, ah, ya, 2020, ya Hey, como dice, Bumba, Bumba, Hakuna Matata Hay que vivir relajao fumando la mata La mata que mata, la que mata las penas, la que el estrés te mata Somos piedras, nuestro brillo te opaca Mirando las estrellas, suena el placa, placa Al amanecer, el sol, el camino me marca La luz me alumbra, me ha salvado de la parca Escritor, callejero, poesía de las arcas De las arcas, vida, gracias, vida hermosa y larga De lo mejor me brinda y de lo malo me salva Voy navegando por el destino en mi barca Sin preocupaciones, el hobby de la comarca Buscando oro, oro es lo que me falta Tengo de todo, gracias, vida hermosa y larga Tengo de todo, gracias, vida hermosa y larga Gracias, vida hermosa y larga Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo azul estrellado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su azul estrellado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su azul estrellado Gracias a la vida que tengo de todo Un techo, una cama y voy en busca del tesoro Un arte en mil manos y una familia que adoro Mil metas por cumplir siendo rapero lo añoro Un proyecto, una vida de enseñanzas que valoro El boom va del cual día tras día me enamoro Poesías y musas con un camino sonoro Aprendiendo de la calle mis escritos y mejoro Una oportunidad cada mañana yo no lloro Siempre sonriente en la lucha busco el modo Sin importar los problemas yo me acomodo Los sentimientos en cada canción los afloro Gracias vida por dármelo todo Salud, my nigga, yo brindo por el oro Gracias vida por dármelo todo Salud, my nigga, yo brindo por todos Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su azul estrellado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su azul estrellado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su azul estrellado ¡Gracias!